Diplodocus longus, del griego, diplos, que significa doble, también del griego, docos, que significa viga, y del latín, longus, que significa largo, diplodocus longus, doble viga larga, diplodocus longus. Esta especie fue descrita por el paleontólogo Othniel Charles Marsh en 1878 con dos vértebras caudales más o menos completas, y otras en bastante mal estado, así como también con unos cheurones, que son huesos que se ubican en la parte ventral de las vértebras, entre una y otra. Luego entonces se llama longus, largo, porque las vértebras eran largas para la época en la que se le describió. Aquí vemos algunas de Camarasaurus de la misma publicación de 1878. Y lo de doble viga viene porque los cheurones de este animal están proyectados hacia adelante y hacia atrás, con unos procesos que semejan vigas, y de ahí su nombre. Y bueno, no queda más que suscribirte al canal y activar las notificaciones para saber cuándo subimos más videos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias!